Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta muy fácil y muy rica. Son unos edamames picantes. Esta receta es una botana muy rica o es una entrada que podemos utilizar cuando preparemos comida asiática. Entonces empecemos con la preparación y recuerden que los ingredientes se los comparto en la descripción del vídeo en la parte de abajo. Vamos a comenzar agregando el aceite de oliva y dejando que se caliente un poco. Ya tenemos el sartén caliente, eso es muy importante tener el sartén caliente antes de agregar el aceite y enseguida vamos a agregar los edamames. Así congelados como están. Y los vamos a cocinar alrededor de 6 minutos. Ya cambiaron de color, ya pasaron los 6 minutos, ya se empiezan a dorar un poquito y en este punto vamos a agregar el ajo y vamos a agregar también los chiles, que son 4 chiles, así entero los vamos a poner. Y vamos a sofreír por aproximadamente 2 minutos más. Ya está el ajo super dorado, ya pasaron los 2 minutos y en este punto vamos a agregar la salsa de soya y la pimienta de cayena y mezclamos ya nada más a que se integren. Un minuto más y ya servimos. Pues ya quedaron listos nuestros edamames, una delicia. Aquí tengo un recipiente con soya con limón para poderlos mojar un poquito antes de comérnoslos. Entonces espero que los disfruten mucho. Si les gustó la receta les recomiendo que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita para que les aparezcan las notificaciones cada vez que se sube una receta nueva. Recuerden que siempre voy a compartir recetas prácticas, fáciles y que estén sobre todo muy ricas. Entonces pues a cocinar, a disfrutar y a poner el corazón siempre en todo lo que hagan. Muchas gracias.